Llegó la Navidad y en esta noche puedes encender tu fe Sentados a la mesa y unidos en familia, Jesús nos quiere ver Llegó la Navidad, no esperes, ve corriendo Hoy puedes abrazar a aquel que está sufriendo Es el mejor regalo que tú le puedes dar Llegó la Navidad, no es tan solo una fiesta, una reunión más Hoy es Navidad, bienvenido Jesús, feliz Navidad Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Porque es Jesús que camina entre nosotros en esta mañana Llegó la Navidad, igual que otros años, una vez más Llegó la Navidad y miles de recuerdos hoy volverán Llegó la Navidad, los niños corretean, qué felicidad La casa en esta noche se vistió de fiesta para celebrar Llegó la Navidad, no esperes, ve corriendo Hoy puedes abrazar a aquel que está sufriendo Es el mejor regalo que tú le puedes dar Llegó la Navidad, no es tan solo una fiesta, una reunión más Hoy es Navidad, ha nacido Jesús, feliz Navidad Llegó la Navidad, no es tan solo una fiesta, una reunión más Hoy es Navidad, no es tan solo una fiesta, una reunión más El mejor regalo, no es tan solo una fiesta, una reunión más